Dr. Ya entre los niños, miran si quieren intercambiar los cuadernos, aquí hay unos de niños, otros de niñas, ahí pueden intercambiar. ¿Miraste que venía acá? ¿Y revisaste? Sí, acá, mira, mira. ¿Cierto? Sí. ¿Muy bien? Muy bien. Muchas gracias por venir a compartir este momento. Pues, hace días la profesora me pidió el favor que se podía colaborar con algunos pupitos que hacen falta. Han llegado más niños a estudiar a la vereda. Y gracias a Dios y al Colegio de Pereira, a las las escanas que han donado a los pupitos desde hace algún tiempo, los tenía guardados, pensando que en algún momento iba a suceder esto. Qué bueno que más niños vengan a estudiar. Ustedes como madres tienen que indicarles que el estudio es lo más importante en la vida. Y no importa que estén en el campo. A veces desmeritamos o el estudio o lo que estés en el campo. Que los dos se complementan para poder ser alguien en la vida. Que así sea un campesino. Hay que estudiar para ser por campesino. Para poder cultivar, para poder vender sus productos. Así que, en sus manos, madres, está que estos chicos sean el futuro del campo colombiano. Cada vez más jóvenes campesinos están en las ciudades mirando qué hacen. Acá ustedes vienen en el paraíso. Tienen todo. El estado de estar colaborando con, por lo menos con una profesora, con instalaciones. Son instalaciones muy bonitas. De todas las escuelas que yo recomo, acá en el norte del patio, creo que es una de las más bonitas. Y tiene muy buenos baños. Ustedes no se imaginan los baños que hay en otras escuelas. La tristeza. Entonces, aprovechen las instalaciones. Aquí están viniendo niños de otras veredas. Que chévere, confíen en sus profesores. Creanles. Pero también les voy a pedir un favor a ustedes que están en la capacidad de educarlos. Porque ustedes son las mamás. Es el que enseñarles a que el campo se cuida. Y eso está en ustedes. Yo no sé si ustedes saben qué hago yo. Yo hoy aquí ando en un auto, porto a estas montañas y hago paseos. Y traigo gente a que conozca esta región. Tratando de aportar algo a la economía rural. Tanqueamos, comemos, vamos a las tiendas. Comemos en las tiendas, pagamos el arreglo de los caminos. Para que más gente venga a impulsar esta región. Pero ustedes recaen. El cuidado es la basura. Todo lo tiran. No estoy diciendo que ustedes. Pero muchos campesinos tiran toda la cañada. Y de todas las que nosotros comamos el agua. Yo estoy en un toro. Entonces yo me estoy tomando el agua de lo que baja de por acá. Y antes de llegar el agua con el sucio, con el nubo, con la basura. Y los animales. Tenemos un correo de espectacular, Ricardo, y nadie lo sabe. De unos gatos gigantes que parecen pumas. Y se llaman yaguarundís. O yaguarundís. Pasan por acá. En dos años han matado a cuatro. Entonces también recaen ustedes que estos chicos. Que les están cuidando los animales y la naturaleza. Los animales no tienen la culpa de que nosotros hayamos llegado acá a quedarnos con su territorio. Entonces se meten a las cajas y comen una gallina. Se comen un chivo. No es culpa de los animales. ¿Ok? No es culpa de ellos. Es culpa de nosotros que estamos viniendo acá a meternos en su hábito. Entonces ustedes recaen que eso no suceda. Hay que educar a los niños. Los animales no hay que cazarlos. No hay que matarlos por liberación. Ni tener animales encerrados. Ustedes recaen ustedes. Todo eso que les estoy diciendo para que esto sea más bonito de lo que es. Miren un paraíso como lo dije ahora. Así que cuídenlo mucho. Trajimos con el apoyo de mucha gente que me apoya a través de las redes sociales. Creo que son como tres o cuatro enciclopedias. En esta cuenta estamos entregando 15 o 17, 15 escolares. Unos zapatos. Entonces esto es para ustedes. Cuídenlos. Aprovechenlos. Posiblemente. Posiblemente esto no valga mucho. Pero hay gente que lo dona con mucho cariño. Porque puede que algunos digan. Pues los dos cuadernos. Pero hay gente que de verdad lo necesita. Dos cuadernos. Dos cuadernos recae la educación de un niño. Entonces. Esta es la segunda vez. Es la segunda oportunidad que vengo a la escuela. Después de un año antes de la cuarentena. Creo que estuve acá también. Y hay unos pupitres que ya hemos donado. Trajimos otros tres. Si de pronto puedo conseguir más. Yo los traigo con mucho cariño. Y ahora les hicieron un mensaje que yo les quería. Sobre todo la educación. En el tono en el que ustedes vivan. No importa que no los llegaran a vivir al pueblo. Pero los niños van a crecer. Cuidando de eso. Y de pronto de alguno de ustedes. O deportista. O agrono. O ingeniero. O campesino. El campesino es un campesino. También tiene un trabajo muy serio. Y muy respetable. Entonces. Que Dios. 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 Gracias.